Toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua, declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Vamos iglesia, vamos a adorar al Señor Amamos en tu nombre, pues cosas inexplicables Sucede al proclamar tu nombre, gran nombre Amamos en tu nombre, pues cosas inexplicables Sucede al proclamar tu nombre, gran nombre Jesús, no hay nombre igual Jesús, es más fuerte, a ti calma Todo cambia en tu nombre, Jesús We love to call your name It's something we cannot explain That happens when we proclaim your great name God made you, King Jesus No hay nombre No hay nombre King Jesus No hay nombre Busca en tu nombre, where we call on your Vincencia, where we call on your name King Jesus, no hay nombre, King Jesus No hay nombre, King Jesus No hay nombre, Lord He's changing, will we call on your name Hay poder en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Hay poder en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Soy libre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Soy más fuerte cuando llamo. Soy sano, soy sano. Yo soy libre, soy libre. Cuando llamo a ti, cuando llamo a ti. Yo soy libre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Yo soy libre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Cuando llamo a ti. Yo siento un cambio cuando llamo. Cuando llamo a ti. Cuando llamo a ti. Yo soy libre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Jesús, tú eres el rey. Jesús, tú eres el rey de este lugar. Gracias a Jesús por venir a esta tierra. Gracias. Gracias. Gracias.